Dios te bendiga mucho, esta es tu clase número 2 de guitarra avanzada Así que en esta clase vamos a estar aprendiendo lo que sería una línea, ¿verdad? Melódica para poder tocar los coros Los que se llaman coros pentecostales, de fuego, como usted lo conozca ¿Verdad? Así que gózate con esto ¿Verdad? Yo preparo una pista Para darle el ejemplo de lo que vamos a estar aprendiendo Así que lo voy a estar tocando para que vean lo que vamos a estar haciendo Ok, ahí vio el ejemplo ya Esa pista yo no voy a estar subiendo tan bien, ¿verdad? Para que la pueda usar para practicar Ok Los acordes que estamos utilizando aquí serían Re menor Re menor y La mayor Los acordes en cejilla Los acordes que ya ustedes conocen Pero vamos a estar tocando algo más melódico ¿Verdad? Lo que hicimos ahora mismo que les mostramos Vamos a estar comenzando ¿Verdad? Quiero explicar mi manera de dar la clase Dedo número 1, 2, 3 y 4 Ok, vamos a estar comenzando en el tono de La Con el tercer dedo en la cuarta cuerda La primera parte sería esta Ok, lo explico poco a poco Sería con el tercer dedo vamos a estar pisando la cuarta cuerda En La Después con el segundo dedo Tercera cuerda en Do sostenido Luego con el primer dedo Luego con el primer dedo Cuarta cuerda en Sol Segundo dedo Cuarta cuerda en Sol sostenido Tercer dedo Cuarta cuerda en La Segundo dedo Tercera cuerda en Do sostenido Primer dedo Primer dedo En la cuarta cuerda En Sol Esa es la primera parte Luego de eso La segunda parte sería Ok, sería Tercer dedo En la cuarta cuerda En La Cuarto dedo En La Tercera cuerda En Re Tercer dedo En la cuarta cuerda En La sostenido Dos veces Luego de eso Tercer dedo En la cuarta cuerda En La Luego Cuarto dedo En la tercera cuerda En Re Y por último Tercer dedo En la cuarta cuerda En La sostenido Sería así La segunda parte Más rápido La primera parte Segunda parte Primera Tercera Segunda 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 parte Ahí están las dos partes juntas Corrido sería Un Dos Tercera Cuatro Y eso mismo Lo pueden seguir repitiendo Sucesivamente La forma En la mano derecha Es bien importante También Que lo miren Sería Cada vez que toco La tercera cuerda Le doy para arriba La cuarta cuerda Es para abajo La oñita Para afuera Como la conozcan ¿Verdad? Eso sería Esto sería todo ¿Verdad? Cualquier duda Que tengan ¿Verdad? Esto es para avanzado Por eso lo doy un poquito Más rápido Cualquier duda Que tengan Pregunta Que tengan Me lo dejan En los comentarios ¿Verdad? Para así En el próximo video Pues explicarlo mejor Recuerda suscribirte A este canal Y activar la campanita Para que te salgan Las notificaciones De los próximos videos Que estaremos subiendo Sobre guitarra avanzada Y para principiantes Y sobre piano avanzado Y para principiantes Les dejo con la pista Que compartí el principio Para que puedan practicar Así que recuerde Sobre nosotros Descansa Su inmerecida gracia Y usted bendiga mucho ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!